Te voy a quitar todo si sigue hablando mierda, todo te lo voy a quitar. Señores, voy a hablar por última vez de lo de mandrake, ya para que se acabe la chelcha y el relajo. Los nuevos talentos y los artistas, cuando están de granado de guandule, firman hasta en un algodón que usted le pase. No hay papel, ven, yo firmo ahí en esa pared, yo lo que quiero es que me ayuden. Inmediatamente comienzan a fluir la vaina, se vuelven locos. Mandrake tiene un contrato de cinco años conmigo, entiendan eso. Los contratos no son para romperse por quille, porque usted se quille conmigo. No quiere decir que la inversión que yo tengo y el compromiso que yo tengo con usted, usted le puede dar banda porque usted quiera. Entiendan eso. Hay mucho ignorante, mucho mediocre, mucho idiota. Devuélvele el canal a Mandrake. Ok, y mi dinero, ¿quién me lo devuelve entonces? Porque si a eso no vamos, yo le doy el canal. Entonces después vamos a hacer una cadena de oración por el dinero de Yepel. Entonces, ¿quién me devuelve mi dinero a mí? ¿Quién? ¿Quién? Y yo no voy a trabajar con usted y yo no quiero saber de ella ni quiero saber de usted y ya. O si fuera así, fuera un cachú. Por eso es que la grande casa de Iquera hacen unos contratos 360, unos contratos palomos. ¿Por qué? Porque todos los artistas son iguales, son mal agradecidos, señores. Son mal agradecidos. Mandrake quitó todo de su Instagram, de mi información, me bloqueó y se quilló conmigo sin razón. Que era yo el que tenía que quillarme con él. Y ahora ustedes quieren que le devuelvan su canal a Mandrake. Qué rico es así. Qué rico. Pero que diga la verdad. Qué rico es así. ¿De por qué fue que él discutió conmigo? No es que no hay que decir verdad, que él tiene un contrato, eh. Contrato. La verdad es que él tiene un contrato de cinco años y yo soy su inversionista y tengo la prueba de que yo soy el que sabe de su carrera, como lo dice el contrato. Y que él no generaba ni un centavo. Cuando estaba conmigo ni antes de estar conmigo. Como yo se lo he dicho a él, por el flow que usted ha vendido. Y yo se lo dije a usted mismo en su cara, Mandrake. Cuando aquí ahora mismo yo subo, ¿cuál es el artista más vicioso de este país? Y yo te apuesto que comienzan etiquetar Mandrake de una vez. Porque esa es la imagen que tú has vendido. Entonces, mi hermano, yo tengo mis pruebas. Usted sabe que yo tengo mis pruebas. Usted sabe que yo traté de toda forma de ayudarlo a usted. Y usted nunca me hizo caso. Si usted me hubiera hecho caso a mí, usted hubiera sido señor Mandrake. Así que. Y otra cosa. Graben esto. Hoy le va a llegar su citación. Y le voy a quitar el Instagram también. Para que él entienda que no es lo que él quiera. Señora, es que no es así. Y que, ajá, yo tengo un contrato. Y mentira, muévase de ahí. Que yo trigo con los tigres de los minas. Que lo que, dale el luz. Entrega todo. Ah, pues sí, sí es bueno. ¿Eh? Melo y Mercedes. ¿Por qué lo firmé? Porque confié en su talento. Como se lo dije a él. Confié en tu talento. Y todavía confío. Para que ustedes entiendan. Los problemas míos de Mandrake ahora mismo son. Es porque él no quiere trabajar. Y cada vez que hace un disco es por salir de eso. Y ya. Y que él está bregando. Ustedes ven las historias que Mandrake sube. Ahora es que Mandrake está activo. ¿Eh? Ustedes ven las publicaciones que él hace. Dicando hablando duro. Como Rochi. Que lo que va la vaina para afuera. Ustedes ven las publicaciones que él hace. Cuando yo suelto un video de él mismo. ¿Eh? Ustedes no lo ven. ¿Ustedes saben por qué? Porque a él no le importa. Porque él no gasta ni un peso. Hicimos un video. Gatamos 60 mil pesos. Y a él no le importa que no corra. Porque él no gato ni un peso. Y entonces quiere cobrar de YouTube. ¿Cómo tú vas a cobrar de YouTube? Si mensual te llegan 230 dólares. Y yo gato mil y pico mensual en tu carrera. ¿Cómo tú vas a cobrar? Ahora. Si de tu carrera llegaran mil y pico mensual. Y yo gato 200 y pico de dólares. Ahí sí. Si fuera viceversa. Pero es viceversa. Tú te llegan 250 dólares. Y para hacer un video. Hay que gastar mínimo. 300. 400. 500. Mil dólares. Entonces así sí es bueno. Ahora quiere el canal. Quiere esto para ti. Y lo mío. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Así que Wilmer Robert. Si usted quiere. Tírenme por WhatsApp. Mi número está ahí. En mi perfil. Para todo el que me quiera tirar. Yo mandarle el contrato. Para que ustedes vean. Si está bien. Lo que mandará. Que está haciendo. Y todo lo que dicen. Que se lo devuelva. Para mandarle los gastos. Para que vean cuánto yo tengo invertido en mandrake. Y cuánto han generado. Ahora pregúntenle a él. Si hemos vendido más de tres fiestas. En toda la vida. Que tenemos trabajando. Le quedan dos años. Y pregúntenle. Si a él un contrato. No le quedan dos años. Para él salía a decir. Que no tiene contrato conmigo. Bárbaro. ¿Eh? Así si es bueno. Dale al canal. Dale al canal. Y dale al canal. ¿Eh? Coge este canal. Y ven. Vamos a hacerle video. Y vamos a meterle proyecto. Yo soy el artista. Bien. Perfecto. Pero. Y los videos. Se hacen con hojas. O es atento al artista. No. Yo soy el artista. Fulano firme. Graba gratis. Porque el mismo CJ. Y Phil. Que anda con él. Pregúntale a CJ. Cuánto yo tenía que darle. Para él bajar de allá. ¿Eh? Que otro malagradecido. Que lo vi ahí. Pampareando. Entonces. Pero que es que ustedes no entienden. A Mandrake. Fui yo que fui a su casa. Y le dije. Ya yo no voy a seguir trabajando contigo. Porque tú no estás en esto. Tú en realidad. No estás dando la vuelta. Mira los numeritos. Como están. Cada vez más para abajo. Mira los dos últimos videos que soltamos. Cuántos views cogieron. Y mira el trabajo que tú estás haciendo. Que es ninguno. Yo te voy a dar banda. Si tú quieres hacerme un acuerdo de trabajo. Para que tú me ingreses. Me reembolse. Lo que yo invertí. O si tú quieres. Hacerme un acuerdo de trabajo. Pero yo sé que tú me vas a quedar mal. Así que mira. Te voy a regalar este canal. Trabájalo. Como yo trabajé el tuyo desde cero. Súbelo. Y te voy a dejar el canal de Instagram. Señores. El contrato dice que yo soy el dueño de todo lo digital. Y todo lo de Mandrake. Y que él no genera un peso. Así mismo lo dice. Y yo de buena fe. Con Arturo y Bacanería. Traté de bregar con el heavy. ¿Entiendes? Y es lo que yo le dije a él. Mandrake. Para tú dame tres millones de pesos. A mí tú sabes los videos que tú haces con tres millones de pesos. Pero ustedes son todavía más malos. Nada más bien. Devuélvele el canal a Mandrake. Devuélveselo. Devuélveselo. Y no se le suscriben al otro. Porque es más fácil tú suscribítele. Que tú estás me comentando. Devuélveselo. Y yo bloqueaste. Y ya no puedes volver a comentarme más. Y yo te apuesto. Que lo que están. Que devuélveselo. Devuélveselo. Ni suscrito están. Al canal de él. Yo te apuesto. Lo que sea. Que no están suscritos al canal de él. Cuando un artista firma un contrato. No es el artista que sabe de su carrera. Mientras está bajo contrato. Mandrake está firmado conmigo. Salió a la luz pública a decir que no. Que eso es difamación. Tengo el video donde él dice que él nunca firmó conmigo. Y hoy le llegará su cita. Y otra cosa. Todo lo que él salga a decir por ahí. En contra de la empresa. Y desprestigiando a la empresa. A él es que no le va a convenir. Porque al final él será sancionado por eso. Porque hay un contrato. Y hay pruebas. De inversión. Entonces no es lo que tú quieras Mandrake. No es lo que tú quieras. Hay evidencia de cómo estaba en tu número. Cuando se te firmó. Y cómo están ahora. ¿Entiendes? Entonces. A tú el que me comente una vaina rara. Dice que le devuelve. Nada más es. Pónganme en las publicaciones. Devuélveme el canal. Bloqueado ahí mismo. Usted no puede. Usted está me diciendo que le devuelve el canal a Mandrake. Sin usted saber cuál es el negocio que hay. Yepel. Traten de resolver eso. Pero no de que devuelve el canal. Usted ha puesto un peso. Usted decime que devuelve el canal. Devuelvele el canal a Mandrake. Está bien. Y mi cuarto. ¿Quién me lo devuelve? ¿Usted no conoce a Mandrake? Y otra cosa. Le quité el otro canal. El que él tenía. Y no lo voy a dejar lanzar música. Porque yo soy el que sabe de él. Y ahora le gustó. Ahora no va a poder lanzar música. Sin mi permiso. Como lo dice el contrato. Porque ustedes tienen que entender. Que un contrato. Un contrato. Señores. No es lo que el otro quiera. Un contrato. Un contrato. Y todo lo que él está hablando mierda de mí. También le va a salir caro. Eso. Y ustedes. Nuevo talento. Cójanlo de ejemplo. Porque que es muy bueno. Venía y sí. Ayúdame. Mete mano. Cómprame carro. Sácame visa. Sácame cuenta de banco. Súbeme en mis redes. Cómprame ropa. Y después de que. Muevase medio ahí ahora. Y yo soy el que sé. Uh. 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 Bloqueado. Legalmente. Como lo dice el contrato. Yo soy el que autoriza. Y aprueba. Los trabajos que van para la calle. Y los trabajos que se van a hacer. Te voy a quitar el Instagram también. Porque como lo dice el contrato. Yo soy el que tiene que manejar. Todas tus plataformas digitales. Te voy a quitar el Instagram. Y si va para donde a los foques. Habla mierda. Te voy a quitar hasta la casa de tu abuela. Para que entiendas. Que los contratos se respetan. Si no pregúntale a Zacarías Ferreira. Si no pregúntale al mismo sujeto. Que tenía un contrato. Si no pregúntale al mismo mega. Si no pregúntale a Bulín. Si no pregúntale a todo el que ha tenido un contrato. Legal. Te voy a quitar todo. Si sigue hablando mierda. Todo te lo voy a quitar. Y lo bonito. Que el contrato dice que me tiene que entregar cuatro producciones. Y si no. El contrato se renueva. Te quedan dos años para entregarme las cuatro producciones. Entiende. Y que me gusten. No di que mira la canción y ahí. Y cógela. Que me gusten. Que sean he. Entendiste. Entonces ahora si van a ver al demagogo que ustedes quieren ver de Jepel. Lo van a ver ahora si. Le pago al que vea una canción de Mandrake en el aire. Sea con quien sea. Por cualquier lado. El que tiene una colaboración con Mandrake. Tumbá y Mimo. Tienen que hablar con Jepel. El Mimo. Si sube una canción. El solo. Tumbá. Tiene que hablar con Jepel. Que es su jefe. Como se lo dije a él. Yo soy tu jefe. Porque yo fui el que te firmó. Y el que te subió tu carrera. Hasta donde está. ¿Entendió? Así que comenten raro afuera en mi perfil. Para bloquearlo de una vez y salir de ustedes los que están hablando plepla. Que yo ahora si me voy a poner chicle. Y oye lo lindo. Ahora voy a juntarme con mi abogado. Para entregarle su cita. Para leerle su contrato ante un fiscal. Para que invente y trate de decir una palabra por ahí rara. Para entonces meterlo preso. Oye como es. Preso. Sin redes. Sin casa y sin nada. Que te voy a dejar. Si sigue hablando mierda. Ya ustedes saben como diría el Robles. Y es por el promocion. La verdadera grasa. La verdadera champola. Make money. No. Frey. Robles hablamos ahorita. Nos vemos a la.